Trata de darte cuenta de que cuando duermes y estás profundamente dormido, no tienes deseos. No estás tratando de hacerte rico. No estás tratando de deshacerte de una enfermedad. No estás tratando de encontrar novios o novias. No estás tratando de correr por ahí disfrutando de la vida, la playa o lo que sea. Estás en un sueño profundo. Por eso, cuando te levantas de un sueño profundo, eres feliz. En el primer momento en que sales de un sueño profundo, te sientes renovado. Te sientes bien. Compruébalo por ti mismo y verás si me equivoco. No me importa qué problemas creas que tienes. Cuando recién te despiertas de un sueño profundo, siempre te sientes bien. Hasta que empiezas a pensar. En cuanto el yo llega al cerebro, te vuelves consciente del mundo, el universo y tu cuerpo. Pero antes de eso, te sentías maravillosamente. Entonces, esto te demuestra que cuando puedes hacerlo durante el estado de vigilia, estás dormido mientras estás despierto. Si puedes entregarlo todo, renunciar a todo, entonces la felicidad total vendrá por sí sola. Recuerda que cuando estés totalmente entregado, sentirás una mayor felicidad, una mayor alegría y una mayor paz. Este es un punto importante. Gracias. 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 Gracias.